Hola, soy la profe Mónica. Este es un especial que preparé para compartir con todos ustedes y cerrar con broche de oro este 2020. ¿Sabía usted que la palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento? Hablemos de datos curiosos. ¿Han escuchado en algunos versos de las novenas de Navidad palabras como Adonai, Emanuel Preclaro, Suave Callado o Prosternado? Aquí les explico el significado de algunas palabras navideñas. Empecemos con Adonai. La palabra Adonai tiene el significado de uno de los nombres que se le da a Dios en la Biblia Hebrea y viene del hebreo Adonai que significa Señor. Encontramos la expresión Sapiencia Suma. Sapiencia que quiere decir sabiduría y Suma que quiere decir lo más sustancial e importante de algo. Ahora la expresión Sacro. Es un adjetivo latino que significa sagrado. También se le puede relacionar con santo. Encontramos también en las novenas o raíz sagrada de Gesé que en lo alto. En ocasiones dicen José, pero en realidad es Gesé. ¿Y su significado? Gesé es un personaje bíblico. La primera mención de este personaje se realiza en el primer libro de Samuel cuando el profeta Samuel, enviado por Dios, visita Belén para ungir a David como rey de Israel. De igual forma, en el capítulo 17 del mismo libro se cuenta que manda a David al campo de los israelitas para llevar suministros a sus hermanos, lo que convertiría en la escena de la pelea con Goliath. Y luego dice, presentas al orbe tu fragante nardo. Veamos el significado de orbe. En el diccionario de la Real Academia se presenta orbe como esfera celeste o terrestre. También como mundo o cada una de las esferas transparentes imaginadas en los antiguos sistemas astronómicos como soporte y vehículo de los planetas. En este caso, orbe está indicando mundo. Ahora veamos tu fragante nardo. Fragante cualidad de fragancia, porque nardo es una flor aromática. Entonces, fragante nardo es una flor aromática o de un aroma muy especial. En otro verso encontramos Emanuel Preclaro. Emanuel que quiere decir Dios está con nosotros. Y Preclaro es un adjetivo que quiere decir esclarecido, ilustre, famoso y digno de admiración y respeto. Luego encontramos Niño que apacientas con suave callado. Callado quiere decir palo o bastón corvo por la parte superior. Especialmente el de los pastores para aprender y retener las reces. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Prosternado quiere decir arrodillado. Recordemos que la palabra novena quiere decir nueve. Esto por los nueve días en que se reza la novena de Navidad antes del nacimiento del Niño Jesús. Y continuando con los datos curiosos de la Navidad, se ha preguntado cuándo inició esta tradición de celebrar la Navidad. Tuvieron que pasar dos siglos desde la muerte de Jesús para que los cristianos se plantearan celebrar su nacimiento. La celebración de la Navidad existe desde el año 337, por disposición del emperador romano. Ahora, ¿qué significa el árbol de la Navidad? Los árboles eran adornados y venerados por todos los pueblos antiguos como representantes de los espíritus de la naturaleza. Y muchos festejos del año tenían al árbol como protagonista. Fueron los suecos en el siglo XVII los que exportaron esta tradición a tierras alemanas. Y desde allí se popularizó entre austriacos, polacos, ingleses y franceses. Y ya en el siglo XIX, entre las clases más acaudaladas de Norteamérica o Rusia. El árbol de Navidad es un elemento decorativo de gran simbolismo para la celebración de la Navidad. Este árbol es tradicionalmente decorado con una estrella, bolitas de colores, luces, espumilla, guirnaldas y lazos. Su color verde y su forma de punta son símbolos de la vida y el amor de Dios. La tradición de poner los regalos de Navidad al pie del árbol para los niños, sea que los traigan los reyes magos, San Nicolás o Santa Claus, es posterior. Y sin embargo tiene un profundo sentido cristiano, pues recuerda que del árbol proceden todos los bienes. Estas son algunas curiosidades que recopilé para compartir con ustedes sobre la tradición navideña. De aquí en adelante cuando usted rece alguna novena ya sabe qué significan las palabras que allí están, que tradicionalmente son antiguas o arcaicas. Si usted aprendió algo nuevo el día de hoy, suscríbase a mi canal y comparta este video con sus amigos. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!